El azote de un hospital Me desperté con confusión Los pasillos largos y blancos son Y aún no sé por qué estoy aquí Solo sé que tú quieres encontrar mi corazón Y yo me he cansado de luchar En contra de mi enfermedad Todo intento fracasar Quiero morir, fallecer, pero no lo puedo hacer Por favor, mátame, pon fin al dolor Las heridas están reabriéndose otra vez Mátame, mátame Quiero morir, fallecer, pero no lo puedo hacer Por favor, cálmate, no te quiero ver llorar Las heridas están reabriéndose otra vez Mátame, mátame Mátame, 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 mátame Cuando me olvido de ti Me canso, quiero morir Pero el reflejo de tu corazón Me ayuda a estar aquí Miro cada momento en mí No puedo, sigo en mí Quiero vivir, sonreír Sobre tu voz tan feliz Mis recuerdos están Esfumbando sin taraxi A mi niura se está Dentro de mi cabeza Estás en por mí Quiero morir, fallecer Pero no lo puedo hacer Al final te olvidé Pues de mi mente te saqué Mis recuerdos están alterando Sin más, déjame, déjame Quiero morir, fallecer Terminar con lo que me hace más Y no hay más La sed no me deja Tristando estaré Un dolor sin curar Un amor que se va Y la cicatriz en ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.